Bueno, lo primero daros las gracias por el espacio que tenéis, por darnos la palabra y por el tono que también habéis utilizado a Daniel y a Isidoro especialmente, porque así es un gusto poder debatir y poder confrontar ideas. Y por supuesto también lo que yo quería era transmitir un mensaje de ilusión y de esperanza. Hemos pasado momentos muy difíciles, hemos pasado crisis económicas, pero sobre todo ahora hemos pasado una pandemia y Andalucía siempre ha sido capaz de ponerse en pie. Por ello creo que tenemos que tener la esperanza y tenemos que tener también la ilusión de que tras un cambio de ciclo que se ha producido en Andalucía después de tantos trenes perdidos, Andalucía está comenzando a despegar y está comenzando a despegar hacia la convergencia. Yo creo que el titular con el que me quedaría es el siguiente, Andalucía es una tierra de enorme riqueza que por fin está empezando a recobrar su brillo.